señoras y señores buenas tardes a todos buena noche no sé dónde se encuentren aquí me encontré estas dos hermosuras me encontré estas dos hermosuras cual pan sambre si usted lo que le hace a usted lo que le hace falta más es comer más está bien delgadito ya se lo digo no se ven muy bien en persona miren miren en persona se miran muy bien se lo digo honestamente ok pues aquí se miran muy bien en persona y en aquí estamos señores aquí estamos mire yo yo juré que yo iba a salir del clóset hasta los 41 años ok cuantos tiene como 41 de hecho el 6 de noviembre los cumplo los 41 ya no voy a estar aquí no no pero lo que se va a hacer que se vaya cocinando de una vez no miren si está carita el vato para qué vamos a decir que no miren ahí está como se llama su nombre señor arturo arturo qué arturo gonzález arturo gonzález no pues este salud para usted viejo gracias por acompañarnos aquí estamos en instagram primera vez que lo conozco en persona al viejón una chulada de persona viejo le deseo todo el éxito del mundo igualmente en todo lo que anda haciendo viejo no no pues muchísimas gracias igualmente un placer ahorita vamos a empezar el pachangón a ver cómo se arma hasta el micrófono lo va a arrebatar se me hace no le hallo muy bien pero pero con sentimiento le he hecho si no no más no no vaya a cantar tan bonito oiga porque si no ya después van a decir que que no más quieren que cante usted y que yo no todo y uno pero no acá está la competencia de arturo mira acá está la competencia miren nomás ni a cuál escoger hijo de su chingada gana, él gana él gana, él gana y acá tenemos al que vamos a rifar aquí está el que se va a rifar Ramoncito, a ver 1500 el número de la rifa y nomás va a ser un número ¿cuál es el más fuerte? fuertísimo y acá tenemos al compa Chamoy mejor conocido como Chalino si me quieren comprar ahorita estoy aceptando Chibagino miren nomás aquí estamos mi gente, saludito aquí estamos con mis amigos de Botines Charros miren ahí está mi compa Carlos de ustedes ya se despide el compa Carlos y una estrella desde el cielo siempre me estará cuidando ¿de una vez o qué? cálense güey cálense de una vez de una vez para hacer lo que se vaya a hacer ¿ah viejo? ¿quieres un champón? échame otro güey ¿cuál es el que te va a dejar? ¿puedo tomar yo? hay que digan sí, sí, sí vamos hey hay que pistear a la güey hay que pistear por si digo babosas que no tienen que salir en las redes sociales para echarle la culpa al tequila esa madre está bien buena güey está bien perro sí saludos cálense para Facebook un abrazo ahí estamos Alex Alex alto nivel salud viejo un fuerte abrazo aquí andamos oh de veras no me había estado lleno en vivo yo oiga nunca he hecho un en vivo el TikTok ¿cómo se hace? ¿cómo se hace? ¡ah! ¡ah! ¡oh!